De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el primer caso se presentó hacia las 3 y 50 en la calle 15 Bis, número 892 del barrio Buenos Aires, donde fue atacado con un arma blanca tipo navaja a un joven de 25 años de edad, identificado como Yossi Esteban Murguiti Obrejuela. Gravemente herido, fue conducido al Hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente falleció hacia las 8 y 10 de la noche. En este caso, la policía reportó la captura de un hombre de 33 años, presunto responsable de la muerte de Yossi. El segundo hecho se presentó hacia las 9 y 55 de la noche, en la calle Tercera, número 873 del barrio Villavista, donde fue ultimado con arma de fuego un menor de 16 años. Y finalmente, hacia las 11 de la noche, en la carrera 25A, en el barrio San Agustín, se presentó la muerte violenta por arma de fuego de Iván Andrés Rojas González, de 25 años de edad. ¡Suscríbete al canal!